cafeína y corazón beneficio de tomar café la asociación americana del corazón analizó los resultados de tres grandes estudios sobre el impacto de la cafeína en el corazón durante años los amantes del café daban cuenta de las tazas de bebida que se tomaban y lo vivían con algo de intranquilidad porque pensaban que era malo sí pero todo lo contrario tomar un café a niveles reducidos una tacita un poquito por día sí es beneficioso como tomaba doña florinda sí 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 la verdad que viste que todo el tiempo vamos para atrás y para adelante con el café bueno beneficio de tomar café a ver anoten ayuda a quemar grasas mejor el rendimiento físico contiene nutrientes esenciales disminuye el riesgo de padecer diabetes la tipo 2 disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades neurodegenerativas protege el hígado de padecer cirrosis combate la depresión reduce el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer y puede reducir el riesgo de sufrir un infarto esto se debe a que la cafeína aumenta la presión sanguínea pero no aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular sino lo contrario parece que previene los infartos bueno para mí de todo esto yo lo que saco es que el café es bueno como estimulante si bien la medida justa no y en la medida justa como todo como todo exacto es decir una tacita de café todos los días ayuda levanta claro más de eso puede ser nocivo como puede pasar con el vino claro yo tomo una tacita bueno acá me tomo una tacita como para mantenerme despierto y una botellita de café y una botellita no no pero yo antes de hacer gimnasia media hora antes me tomo un café pero pequeño le pongo un poquito de canela y un aceite que lo utiliza mucho los deportistas que es de cadena media triglicéridos que es lo que tiene bueno el aceite de coco porque viste que todo el mundo el aceite de coco se hizo como muy popular porque decían es bueno es bueno es bueno y hasta ahí es bueno porque en realidad hay una porción del del aceite de coco que está buena que es este esta porción como un 10% del aceite de coco lo demás son grasas saturadas pero ese es la grasa es buena porque te da energía va directamente al hígado pero para pero el aceite de coco no es así es vegetal claro pero no pero extraen del aceite de coco esta porción de este aceite que es de cadena media triglicéridos que no se convierte en grasa y va directo al hígado convirtiéndose en energía y la bola nutricionista educativo mi amor esto está divina y usted está divina y usted lo list mire no sabía que teníamos la cadena salió la cadena una nutricionista deportóloga en el programa que te pensás que es el ritmo los chicos está recetando a gente por favor no le hagas eso no lo lee agua vamos a ser todos presos me puso algo en el café es cierto igual siempre hay que recomendar hay que hay que ver un consejo una recomendación al médico no a los nutricionistas pero este aceite es verdad este aceite lo usan los deportistas porque le da energía media de los que la belga y no se convierte en grasa en el cuerpo son las cosas buenas por la por la que la gente dice porque el aceite de coco es bueno ella conoce de primera mano la gente de la calle se anda sacudiendo dame aceite de coco son los temas de la casa de cati nadie le acabas de hablar al 0 como a 0 0 1 por ciento de la diosa yo quiero que la gente se cuide aprendimos algo cadena media con los triglicéridos así que la porción buena tiene que ser chiquitita aceite de coco chiquita pero los triglicéridos no son el colesterol malo no no esta se llama así no sé por qué motivo y razón pero buscar lo que es triglicéridos definición que es triglicéridos no busca cadena media triglicéridos bueno ahí está se complicó cati para mí era vos tenías que decir eso y levantarte e irte y quedabas como una reina claro una diosa debe claro si uno le pregunta se le complica un triglicérido es un éster derivado de glicerol y tres ácidos grasos los triglicéridos son los principales constituyentes de la grasa corporal en los seres humanos y otros animales así como la grasa vegetal bueno anda a buscarla a la ángulo no por favor ahora vos leíste los beneficios también hay ciertas desventajas de qué de qué de tomar café no solamente es demasía porque los especialistas señalan que el café malo si es de mala calidad puede ser tóxico entonces uno se tiene que fijar qué café está comprando los cafés los torran como se les llama el café de colectivo chicos bueno eso por ejemplo con azúcar eso es ácido torrado con azúcar entonces el azúcar no está bueno para nada no pero lo ven de Gaby torrado yo creo que hace referencia a ese café que está quemado yo creo que sí es un agujero en el estómago eso directamente después acá en medio tremendista la nota porque dice puede matarte bueno seguro si bebés de 80 a 100 tazas en 23 litros serían en una sesión corta digamos en una semana ponele te tomás 100 tazas de café y fíjate bueno claro y después por supuesto en demasía puede causar insomnio e inquietud no bebas más de una taza al día si estás embarazada es porque el bebé es muy sensible a la cafeína y si tiene el colesterol alto Katy elija el café filtrado bien ah que rico y ten cuidado con la media cadera antiglicerina porque es la porción buena del aceite de coco anda a chequearlo a donde quiera anda anda a chequearlo bueno me parece que es como todo en la vida es en su justa medida total total equilibrio